Saludos desde Alemania, desde Berlín y bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Juan y Angerer en Moving Cultures. Nuestra invitada número 101 es una gran amiga, muy cercana a mi corazón y que hemos tenido experiencias supremamente hermosas y gratificantes y también unas no tanto que nos han ayudado también a hacernos mucho más cercanas. Su nombre es Bela Clara Ventura. Bienvenida Bela Clara, ¿cómo estás? Ante todo, un abrazo muy grande Juan y me da mucha alegría verte después de tantos años que me parece mentira que no nos hayamos podido encontrar ni con el COVID ni con nada, pero el abrazo es absolutamente sideral, sideral y desde siempre con admiración y un amor infinito para ti, para tu familia que amo infinitamente y ahora para tu audiencia. Un abrazo también muy especial para esa audiencia que ya te está siguiendo de una manera colosal. ¡Qué emoción, Juani! ¡Qué emoción! Tan bella. Cuéntanos, ¿quién es Bela Clara Ventura? Bueno, me parece muy bien contarles con un poema que escribí hace algunos años y que creo que me retrata bien. Después te puedo contestar más cosas. Un nombre. Nací con el nombre que me fue dado desde el vientre. Bella Clara Ventura. Bella por mi abuela materna. Clara por su madre de la lejana Turquía. Y Ventura, el apellido de mi padre, nacido en Johannesburgo, África de mis inquietudes. Bajo corazas me rebelé. Demasiado peso sobre mis espaldas. Bella y Clara. ¿Qué más pedían de mí? Hubiera deseado borrar mi pasado y tener un nombre más anudino. Pero como nada es casual, debí asumir que sería bella Clara Ventura hasta la muerte. Aprendí a querer mi nombre a fuerza de oírlo a diario. Me enamoré de los conceptos bajo esas letras. Desperté un día viendo mi belleza interior. Irradiaba por los poros. Había luz. Ya era clara. Tuve suerte de percibirlo a pesar de los dolores. Hechos cábalas para afrontar la existencia desde la luz. Caridad que me habita en el camino del crecimiento interior. Que de lecciones hace consistente la vida. Desde entonces soy bella Clara Ventura. Digno ser de su nombre. Lo recibo con amor y con más amor lo doy. Qué lindo. Bella, bella Clara. Toca hacerse a los conceptos que me pusieron como mantras desde pequeña. ¿Qué quieres que haga? Me rebelé contra ellos y en algún momento salieron a flote y me dijeron, oh, no hay forma de rebelarse contra ello. Lo que eres, eres. Y he pretendido ser cada vez más luz con mucho crecimiento interior. Tratando en lo posible de dominar esos demonios que siempre están aflorando y tratando de bajarte. Esas tentaciones que te ocurren y te dicen, tú puedes y no sé qué. No. Trato en lo posible. Intento cada día mejorarme como ser humano. Y creo que ese es el gran propósito de todo ser humano. Tratar de ser mejor persona. Y bueno, tratar de dar lo mejor también a la humanidad en lo posible. Para mí, mi útil o mi herramienta ha sido la palabra. Inicialmente fue el cine cuando era directora y productora de cine. Y sentí que en algún momento la palabra me estaba llamando más fuerte que la imagen. Aunque no está disociada la imagen de la palabra. Porque en la poesía y en la escritura hay que cargarla de imágenes. Pero pensé que la intimidad de ya llegar a la página en blanco me iba a permitir rasgar las vestiduras desde una profundidad que yo no me conocía. Era yo solita, yo con yo. A ver quién te habita y qué podías dar de tu inicio. Entonces creo que ese ha sido el proceso que me han causado de buscar descubrir quién es esta vela clara aventura que le costó mucho trabajo crecer. Lo debo reconocer. Fue muy doloroso mi crecimiento con cantidad de fallas y de cantidad de obstáculos que se me fueron presentando. Pero bueno, uno siempre sale bien librado porque los obstáculos lo único que hacen es fortalecer la personalidad y darnos más posibilidad de sacar la luz. Ese jardín interior que tenemos, que siempre lo estamos cultivando y que tiene que florecer en algún momento. La espiritualidad ha jugado un papel supremamente importante en tu caminar. Háblanos un poco de esa experiencia. Bueno, la espiritualidad es una búsqueda que yo siento que no puede ser ajena a nosotros. Nosotros no podemos ser solamente cuerpo. Hay algo que nos habita. Y justamente yo encontrar en la palabra esa alma, que es la propia alma mía, ya que Dios nos hizo verbo y nos lo dio diferente a los animales y a las plantas. Había que aprovechar esa alma que en algún momento saliera a flote. Pero como la tenía tan intelectual y tan metida en todo lo que era Jacques, Simone de Beauvoir, y esos personajes que nos dijeron que era terrenal todo, yo me aboqué a ello. Yo por eso digo que tuve tanto dolor en el crecimiento, porque me habían inculcado que entre más angustiada fuera, más inteligente era. Y claro, si tenía que ser inteligente, pues sería la más angustiada de todas. Y me aboqué a ese camino de ser la más angustiada de todas. Y me jugué el juego, me la creí. Hasta un día que empecé a decir, pues esto no puede ser. Yo sufriendo bulímica, vomitándole rabia al mundo, sin entender quién era. Y hasta que un día desperté, empecé mis búsquedas personales, me hallé inmediatamente con Dios, ese Dios que está a la merced de todo el mundo cuando uno lo trata de buscar. Porque la búsqueda es de uno, no es de él. Él nos deja tranquilos en el proceso en que estemos. Pero si hay algún despertar, en algún momento, él se enchufa exactamente en tu despertar y después te acompaña todo el tiempo. Y tengo un mantra que me persigue siempre, que creo que lo puedo regalar, porque es un mantra bellísimo, que dice, estoy protegida, soy amada y estoy guiada. Y definitivamente es lo que siento en mi vida, que estoy protegida, soy amada y además me guían. Porque no soy solamente yo. Cuando escribo yo siento que mi pluma o mi inspiración va allende de mí misma. Es algo que yo no podría explicar, pero inclusive en este momento que estoy en un proceso tan creativo, porque tenía suspendido una novela desde hace 10 años. Lo mismo me pasó con la última novela que se llama El amor en los tiempos del coronavirus, que la tenía suspendida durante varios años y de repente con la pandemia se despertó algo galopante en mí y terminé esa novela ni siquiera en un mes. Y salió un producto que creo que es el primero que habla sobre lo que es la pandemia en nuestro ser. Y bueno, lo pude hacer porque realmente cuando acojo mi biena artística y le doy salida, fluye de tal manera que yo digo no soy yo. Tiene que ser un canal y en ese momento siento la guía. Ahorita estoy en las mismas con almas de papel. Son esas almas tan frágiles que justamente estoy metiéndome en ellas de las adicciones, que todos somos víctimas de tantas adicciones. Si no es la comida, el deporte, si no es el deporte, es el cigarrillo, si no es el cigarrillo, es la droga, si no es el alcohol. En fin, siempre tenemos necesidad de muletillas. Y yo siento que en algún momento tenemos que desprendernos de esas muletillas para poder volar. Vela, mencionaste algo muy importante en tu mantra. Estoy protegida. Una de tus primeras novelas que escribiste de tu infancia, tocabas prácticamente esa temática. Cómo a pesar de ciertos conflictos en la niñez, el tema del reconocerte y crecer, te llevó a ciertos peligros, pero estabas protegida. Es lo que yo siempre he sentido y es lo que yo creo que nosotros tenemos que decirle a todo el mundo. Todos tenemos un ángel que nos está protegiendo y nos está guiando. Inclusive en el revés, entre comillas. Porque yo no creo que ningún revés venga gratuitamente. Siempre tiene una lección detrás para justamente ayudarnos a encontrar, a enfocarnos mejor en el camino de lo que tenemos que realizar. Porque todos vinimos con misión específica y a cada quien de buscar su propia misión. El barrendero tiene la misma misión importante que un presidente de la república. Porque qué haríamos sin barrenderos, qué haríamos sin camilleros, qué haríamos sin enfermeros o sin doctores. Todos tenemos un rol en la sociedad. Lo importante es que cada quien se ubique lo más rápido posible para que sufra menos. Porque el estar perdido de uno mismo es lo que nos causa sufrimiento. Y ahí es cuando hablamos de la cadena alimenticia, hablando desde la perspectiva de la ciencia, pero que al final también es la misma espiral de la vida, ¿verdad? No solamente eso, es que tenemos siempre el concepto de que nos tenemos que ver aparte. La mente por un lado, el cuerpo por un lado, el espíritu por otro lado y el corazón por otro lado. Resulta que nosotros somos una unidad y nos tenemos que ver como tal. Somos espíritu, somos corazón, somos cuerpo y somos alma. O sea, que todo ese conjunto nos conforma. Y cuando nosotros entendemos eso, también cuidamos nuestro templo, que es el cuerpo. El cuerpo tiene que ser nuestro vehículo en permanencia para que nos haga sentir bien. Porque en la medida que estemos bien, nos conectamos más rápido. Si nos sentimos mal, el dolor nos agobia y nos conectamos al dolor y no podemos trascender. Entonces, la idea es siempre cuidar el cuerpo con la idea de poder trascender en la mayor cantidad de tiempo y de espacio. Vela, hablemos un poco de la estética con relación a las causas sociales. Porque muchas veces la gente tiende a creer que lo estético no tiene que ver con desarrollo ni con trabajo humanitario. Yo sé que tú lo haces de una manera muy integrada. Es que esa es la idea, justamente. Yo pienso que en la medida que estoy bien, que me reconozco un bienestar personal, que es el que me da mi cuerpo, porque mi cuerpo es un vehículo. Y no lo podemos olvidar que el vehículo tiene que estar siempre bien aceitado, bien alineado, bien en sintonía con la función que le queremos dar. La mayoría de la gente cree que por dejarse engordar no pasa nada. Yo parto del principio que la gordura o la demasiada flacura, o sea, uno, los extremos son viciosos, que nosotros tenemos que estar siempre en equilibrio, en un balance con nosotros mismos para poder justamente dar ese vuelo. Y solamente lo damos es cuando estamos en equilibrio. Si nosotros estamos desequilibrados, el ala parte por un lado y nos estrellamos o igualmente para el otro lado. Entonces, el equilibrio es el que nos permite esa armonía, que es básicamente lo que logramos también con un cuerpo armónico, con un cuerpo que esté sano. Y la salud es parte de lo que nosotros comemos. Nosotros creemos que cualquier cosa que nosotros le metamos al cuerpo puede ser salud. No, esos eran tiempos ancestrales donde la gente creía que por ser gordo era salud. Y eso se ha revisado. Nosotros tenemos que ser cada vez más sanos en nuestra alimentación, porque de eso se trata, de buscar salud para poder trascender y para poder ser el ser que somos. En salud es que somos, en dolor no somos. En dolor estamos patinando tanto en el sufrimiento o en el dolor que no podemos ver claro nada. Es oscuro, el dolor es oscuro. La claridad no la da el bienestar. Exacto. Bela, hablemos un poco del papel de la mujer dentro de la literatura. Bueno, pues ha sido una conquista que hemos logrado a pulso, muy dolorosa, porque ha habido muchas mujeres muy sacrificadas que están en el olvido, que tuvieron mucho talento y que sin embargo no salieron a la palestra. Pero creo que no importa. Yo digo que lo más importante, y en ese sentido, Wani, yo creo que tú me vas a entender muy bien y tu audiencia también. Lo más importante es la gloria personal. ¿Qué es la gloria personal? La gloria personal no es tanto el aplauso externo, es estar satisfecho con lo que uno hace y saber que lo está haciendo bien. Si ya recibe el aplauso del universo, tanto mejor. Y si no, pues seguir con lo que uno considera que está bien. Yo tomo los ejemplos de un Elvis Presley, de una Marilyn Monroe. Todos tuvieron un éxito muy prematuro, sin ninguna preparación para poderlo asumir. Y eso es un boomerang, no es una victoria, es al contrario, algo que te lo cobra la vida, porque uno tiene que caminar para volver a ser maduro, para poder entender la vida y poder entregar lo mejor de la vida. Cuando uno se está buscando, está tan atienta, si está tan en tinieblas, que no sabe si uno va o viene. Y la idea es cuando ya uno sabe que va, que se lance, y que pueda ser ese ser que estamos haciendo las mujeres, una literatura donde nos desgarramos y mostramos otra faceta que posiblemente yo no considero que haya literatura femenina y literatura masculina. Pero, sin embargo, sí creo que hay una sensibilidad diferente en el hombre que en la mujer. Ellos se permitieron hablar de la mujer de la manera que ellos quisieron. Ahorita nosotros nos estamos permitiendo hablar del hombre también de la manera como queremos. Mi primera novela, si tú recuerdas bien, Juana, y estuviste justamente en el lanzamiento, que es Alma Mocha. Yo me permití, además descubierta por el mismo editor que tuvo García Márquez durante más de 25 años, que es Oveja Negra, a quien le agradezco. Hoy en día tengo un editor español que también es una maravilla, que es Sealpig Malión con Basilio Rodríguez Cañada a la cabeza. Lo que me permite justamente seguir creciendo. Pero vuelvo a la idea de mi primera novela. Cuando yo escribo mi primera novela, Alma Mocha, me centro en el hombre. Para mí era mucho más fácil hablar de la otredad que hablar de mí. Cuando las mujeres empiezan a hablar, empiezan a hablar de ellas porque toman la palabra y se sienten en seguridad de poder hablar de sí mismas. Yo no. Yo primero no tenía bases, digamos, literarias muy fuertes porque venía del cine, sino fue como una especie de llamado de ver la aventura a escribir sobre el hombre. Y lo hice. Y fue lo que más subyugó a mi editor. ¿Cómo era posible que una mujer sintiera como un hombre, se metiera en los burdeles, pudiera hablar de la misma manera que un hombre lo hubiera hecho? Para él era absolutamente desconcertante. En ese momento estaba la Allende de Boga, estaba la Mastreta, todos estos grandes nombres que conocemos. Y ellas hablaban desde la mujer. Y yo no. Yo no empecé hablando desde la mujer porque me parecía más difícil hablar de mí misma que hablar de la otredad. Siempre le vemos la jiba a los demás y no la nuestra. Entonces, para mí fue muy glorioso que me hubiera descubierto Cataraín, que a quien le agradezco infinitamente, porque me dio la seguridad de poder seguir en mis vuelos literarios. Y después empecé a hacer cursos de literatura en la Universidad Central, donde tuve un maestro como Isaías Peña. O sea, que después sí ya lo tomé muy en serio, porque me di cuenta que el llamado era muy profundo, que no era solamente un capricho de una escritura, de una novela y punto. No, que yo era una poeta en mi esencia. Que además mi vida siempre había sido poética. Que yo me había asumido como una poeta desde pequeña. Desde que yo tenía no sé qué edad. Que yo veía las estrellas y les encontraba cuentos y tal. O sea, que realmente el poeta nace. Yo digo que se puede hacer si de repente encuentra algo en él que vibre con la poesía. Pero mucha gente no trata de buscar ese camino. Y ese camino es un camino hermosísimo. Porque es el verdadero lenguaje del alma. Y cuando uno quiere tocar el alma, tiene que tocar la metáfora. Tiene que tocar la imagen. Tiene que tocar otra cosa que es más sutil que la propia materia. Te la aclara. Tú siempre eres un poco controversial con el contenido de tus libros. Háblanos de esa particularidad que te caracteriza. Es que la gente cree que lo que es sensual y erótico no puede estar en las novelas porque ya es pornografía. Para mí la vida está llena de sensualidad. El solo hecho de estar frente a tanta audiencia ya me permite una conquista de tu audiencia. De estar en permanente coqueteo con la vida. Y es lo que a mí me parece hermosísimo. Que la vida es un compendio de muchas cosas. No es solamente la parte filosófica o la parte espiritual. Tiene muchos elementos que la literatura tiene que rescatar como válidos. Y yo los plasmo porque yo recorro desde la filosofía hasta el erotismo. No me quedo con ningún, ningún, ningún tema por fuera de mis novelas. Es más, me vuelvo a estar reiterativa porque me lo enfoco por aquí y vuelven y salen los mismos temas por allá. Y así es. Ahorita con almas de papel me digo pero yo ya esto lo dije en otras novelas. Sí, pero otras novelas a lo mejor no tenían el mismo enfoque y se van como creando o se van tejiendo de determinada manera que me obliga a volver a tener el mismo discurso. Claro. Yo siempre te he comparado con la duquesa de Alba. ¡Dios mío! ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. Y me lo han dicho. ¿Por qué? Porque la duquesa de Alba ha sido irreverente pero ha sido una mujer que ha demostrado que la vida sigue adelante y que la vida hay que gozarla con profundidad. Yo creo que tenía, tiene toda la razón. Esta duquesa sí fue un ejemplo para mí. Además, sobre todo, en momentos tan rígidos para lo que es toda esta parte de la monarquía y de todos estos, lo mismo lo hizo Diana cuando nos muestra que la vida es más importante y que no es tanto los honores ni nada de esas cosas. Como te decía, la gloria personal es lo que es más importante. Es volverse a centrar en uno mismo qué quiero para mí y quién soy. La mayoría de la gente cree que todo lo externo, el carro lujoso, la vestimenta divina, el tener, qué sé yo, la casa más preciosa, que todo eso lo llena a uno de felicidad. Yo no desconozco que puede ayudar a la felicidad, pero no es el centro de la felicidad. La felicidad está basada en cosas mucho más sutiles y mucho más etéreas, mucho más, como diría yo, de búsqueda personal. No tiene nada que ver con lo material. Lo material te puede ayudar indiscutiblemente. Yo no puedo negar que el tener una comodidad de vida, como lo mismo que tener un buen cuerpo, es como la misma cuestión. Cuando ya tienes tú como lo básico resuelto, es cuando puedes volar. Si tú no tienes lo básico resuelto, estás demasiado, demasiado pegado a lo básico para poder volar. Y es un poquito lo que pasa con el cuerpo, con la mente y con lo material. Si yo no tengo lo básico resuelto, ahí no puedo volar. Bela, cuéntenos un poco de tu vida transitando de una sociedad a otra, porque tú eres mexicana, eres colombiana, eres israelita, eres sudafricana, eres muchas nacionalidades y con muchos contextos. ¿Cómo logras que todos esos elementos encajen en su sociedad y luego en tu persona independientemente de dónde te encuentres? Yo soy una negra blanca, para que sepas, así me denominaban. Yo iba a Roldanillo y todas las negras poetas del Pacífico me decían, pero es que tú eres una negra blanca. Y yo decía, sí, eso me siento. Yo adoro los negros, o sea, para mí los negros tienen un savoir-faire, una cosa sabrosa que me encanta de la vida. A mí la saurosura me parece deliciosa. O sea, se ver en una persona que se sabe mover, que tiene gracia, para mí es un tocado del cielo. La gracia es algo infinito. Entonces, yo siempre he buscado sacar lo mejor de cada una de las culturas a las cuales he sido expuesta. Olvidaste la parte francesa porque fue educada en Francia. Sí, sí. que tengo mucho de piti francesa también, que me da, digamos, una cierta elegancia, un cierto savoir-faire, la parte colombiana que me da esta parte, digamos, de tener el sabor colombiano que le conocemos a la gente que ha sido famosa con ello, como Shakira, que tiene su sabor y tal. Pero también debo reconocer que la parte más fuerte mía fue Venezuela. Y voy a decir por qué. Cuando yo llegué de Francia, yo tendría unos 18, 19 años. Recién me caso, recién confronto un mundo venezolano que no conocía. Mi ex-exposo me lleva para Venezuela a vivir. Y yo veo que esa espontaneidad era tan maravillosa. Me la cogí y me volví a ese ser. Entonces, aprendí que de cada cultura puedo sacarlo mejor. Y para mí, Venezuela, me terminó de formar. Así venía yo, muy rígida, no cifrina, como dicen ellos, porque yo nunca fui una persona superficial. Pero sí, era como muy tiesa, muy maja, muy demasiado estricta. cuando de repente me afronto con esa espontaneidad que vivía en Venezuela, que era una maravilla, que ojalá la vuelvan a recuperar y que tengan un sistema un poquito más libre para poder ser lo que ellos realmente son en esencia. Yo le agradezco a Venezuela haberme permitido ver la espontaneidad como otra faceta de la personalidad, que es tan importante de lograr. Nosotros creemos siempre que en lo rígido y en lo estricto está, digamos, lo profundo. Para nada. Lo profundo también está en lo espontáneo porque contacta directamente con el corazón y lo que sale del corazón entra al corazón de los demás. Bela, ahora acabas de mencionar un tema muy puntual. El corazón. ¿Cómo la literatura sana? ¿Cómo la literatura transforma comunidades? ¡Ay, qué belleza de pregunta! De verdad, Wani. No solamente de hacer literatura, sino de leer literatura. Porque es muy importante las dos vías. El que tú leas realidades de otros. Yo tengo una experiencia hermosísima que te voy a relatar y que la audiencia también quiero que la oiga. Cuando yo escribo mi primera novela Almamocha, que es un neologismo, que es un padre o una madre que pierden un hijo, que no existe la palabra en español, y yo me inventé ese neologismo, además con el apoyo de la Academia de la Lengua en Colombia, que me dijo el padre, que en ese momento era el director, pues invéntese la palabra. Y yo, ¿quién soy para inventarme una palabra? Me dijo, pues, ¿y por qué no haga uso del neologismo? Pues he hecho uso del neologismo muchas veces y además digo encorazonar y acorazonar también. Así que con el corazón te voy a contestar. Cuando yo escribo mi primera novela, recibo una carta anónima diciéndome, gracias por haberme acercado a mi padre. Pude entender a través del personaje lo que fue mi padre. Pude perdonarlo y hasta quererlo. Yo dije, no puede ser que yo con una primera novela haya logrado tanto. Efectivamente, cuando nosotros entendemos la problemática de los demás en espejo y en reflejo vamos sanando nosotros mismos. En cuanto al escritor o la escritora que soy yo, cada vez que yo exorcizo mis vivencias o que me exorcizo las vivencias de los que me narran también, porque pues muchas veces yo soy una ladrona de lo que me cuentan. Yo no solamente puedo inventar todo, sino yo estoy muy abierta con las antenas puestas a ver qué me cuentan de interesante y cómo lo puedo reciclar en mi literatura. Entonces, todo el tiempo estoy como con las antenas abiertas y todo el tiempo diciéndome, aquí hay algo interesante que tengo que absorber, que tengo, lo mismo de las culturas de lo cual tú hablabas, viene a ser lo mismo. En las culturas yo también aprendo tanto de ellas que me voy sanando yo también, porque todo a la hora de la verdad somos uno. Por mucho que queramos ser diferentes en las demostraciones, en la esencia somos uno. Respondemos a arquetipos. Entonces, los arquetipos, ¿por qué García Márquez se vuelve tan famosa? Porque logra el arquetipo y cuando uno logra el arquetipo se vuelve alquimista. El alquimista como Coelho que es capaz de transformar muchas mentes y que se vuelve tan comercial porque justamente consigue la llave de la alquimia de lo que es el arquetipo. y todos somos y todos somos arquetipos en cierta forma y además tenemos muchos tipos de arquetipos. En nuestra unicidad tenemos mezclas y esas mezclas nos hacen muy únicos pero nos hacen también parte de un todo porque ese todo lo tenemos dentro de nosotros y son, yo digo que en la huella digital cómo es posible que esté la unicidad si en esta zona tan pequeña cabe toda la humanidad con una punta que sea diferente con un puntico. a mí eso me subyuga me digo no puede ser pero bueno este es nuestro mapa para el universo y aquí la tenemos plantada. Sí, ese es un caminar que requiere mucho conocimiento interno y mucha conexión con uno y con los demás y eso creo que es uno de los ejercicios más difíciles el poder sentir que pertenecemos a algo y eso es lo que también crea tantos conflictos y tantas guerras cuando la gente se desconecta y piensan que no son parte de un todo. Absolutamente es cierto lo que acabas de decir y por eso yo hablaba de la unidad a pesar de las diferencias que podamos tener somos uno y mira que la torre de Babel cuando Dios nos pone metafórico a hablar diferentes idiomas es cuando más sufrimos porque necesitamos la otredad la necesitamos sin el otro no podemos ser en la medida que yo teja lazos o puentes con la otredad primero me puedo yo conocer más porque el otro me da el reflejo de lo que yo soy yo sé en un monasterio que yo no tengo nada contra estas personas que quieren hacer limpieza pero la limpieza no puede durar eternamente porque no tengo confrontación la confrontación es cuando el otro me saca mis puyas y me sacan los venenos que yo tengo o los demonios ahí es que yo los tengo que trabajar porque los veo en reflejo digo uy porque este me sacó una chispa que yo no pensé que tenía de ahí es cuando yo empiezo a trabajarme así que la necesidad del otro es absolutamente vital yo no podría concebir vivir sin pareja por ejemplo a mí la pareja me ayuda a ser mejor ser humano ¿por qué? porque me estoy trabajando en permanencia de cuidarme de justamente no ser aquel ser odioso o inmaduro que pude hacer en los años mozos porque en ese momento era yo mi ego el que salía a flote ahora no es mi ego el que manda yo ahorita entiendo que lo que debe mandar es la comunión la la otredad la entrega el saberse un poquito más elevado en cuanto a sus reacciones no ser tan tan denso es que todo eso nos baja muchísimo el nivel vibracional de cada uno y lo que tenemos que hacer es seres muy vibrátiles pero en lo alto para justamente sentirnos mejor con nosotros mismos cuando nosotros somos rastreros como la serpiente pues el suelo no nos puede dar nada bueno sino solamente conocimiento y lecciones de vida pero cuando empezamos como la serpiente emplumada a coger otro tipo de formato y a elevarnos ahí es cuando realmente somos y vibramos como debe ser Pele pero también acabas de mencionar las fases de la evolución porque hay que venir del suelo de las raíces y empezar a crear un tronco y luego a crear unas ramas y luego estar allá arriba del árbol y conectar más con el cielo entonces eso es precisamente el camino de crecimiento espiritual que hay que pasar por las buenas las malas en la parte terrena y estar atentos como dices de que hay que salir de ese lodazal para ir buscando aire y otras oportunidades es como el loto es como el loto perdón el loto no sale de un sitio hermoso sale del lodo dentro exacto del lodo del barro se hace a su propia belleza que es lo que seamos esa figura para mí esa metáfora es hermosísima y por eso te digo que se repite muchas veces en mis novelas porque es tan fuerte la imagen del loto como sale del barro como se va haciendo y como no le importa de dónde está y que puede sacar su propia belleza su propio ser su propia esencia yo creo que es la mejor metáfora que podemos guardar el loto y es lo que tú dices del barro es que nosotros salimos además la metáfora también está dicha en la biblia salimos del polvo salimos del barro de eso es que estamos hechos todos los elementos los tenemos en el cuerpo fuego aire qué sé yo tierra agua todos esos elementos los tenemos por consiguiente estamos conectados con los elementos pero a nosotros de saber qué hacemos con estos elementos y es ahí donde yo digo que cuando empezamos a volar nadie nos detiene porque ya entendimos cuál es el camino el camino no puede ser sino espiritual para la gente y a mí me duele cuando la gente se niega ese camino porque hay que buscarlo y una vez que uno se conecta a él se da cuenta que no hay retorno una vez que uno coge el camino espiritual es como la autopista que te lleva al mejor sitio al paraíso y ya en esa autopista no te detienes sigue pero el miedo juega un papel fundamental en también crear diversidad hay ciertos grupos que requieren estar guiados y estar orientados y estar abrazados por miedo en cambio aquellos que se atreven y que son innovadores y que han conquistado son los que han vencido el miedo hablemos un poco del miedo es que tú me acabas de tocar un punto porque además es uno de los grandes hitos de la humanidad el miedo porque reacciona tan mal el ser humano frente al otro por miedo como el animal que por miedo ataca pero nosotros tenemos que vencer justamente esa animalidad y saber que el otro no es el que nos va a atacar que son nuestros propios demonios los que nos están atacando y las propias ideas que nos hacemos del otro el otro se vuelve nuestro enemigo porque nosotros lo creamos como tal pero si nosotros nos despojamos de ese digamos de ese 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 concepto de que el otro es mi enemigo empezamos a verlo de otra forma y en ese momento es que podemos crear los puentes de los cuales hablaba y atreverse es la palabra que yo adoro yo me atrevo yo cuando llegué a Israel me atreví a hacer un salto cuántico a mi vida yo dije es un llamado el que yo tengo de llegar a Israel a conocer ese no conocer porque ya lo conocía pero a conocer a fondo lo que significa Israel para mí y me atreví a pesar de todos los obstáculos que me hicieron los hijos mamá cómo vas a estar tan lejos los nietos lo mismo y bueno yo dije no importa déjenme ser que yo creo que eso es lo principal poder ser Wani cuando a uno le permite o uno se atreve a ser porque es un atrevimiento ser uno rompe con una cantidad de prejuicios de barreras de cantidad de cosas que lo ponen a uno anclado yo no yo quiero es volar y cuando yo entiendo eso me despojo de los miedos ¿a qué le puedo tener miedo como última instancia? a la muerte pero estamos abocados a ella y sabemos que aunque le tengamos miedo nos va a llegar entonces ¿cómo la enfrentamos? ¿cómo la enfrentamos? es nuestro privilegio o nuestra decisión cada quien escoge cómo enfrentarla si la quiero enfrentar con rabia como aquellos que están sufriendo por un cáncer o lo que sea también ellos tienen todo el derecho de hacerlo pero yo como persona también digo tengo también derecho a verla luminosa como un cambio de vestido como algo que me va a llevar a otras instancias y me va a permitir saciar mi curiosidad porque solamente muriéndonos es que vamos a saciar esa curiosidad mientras tanto tenemos una cantidad de teorías que nos visitan pero realmente no sabemos qué tan ciertas son porque nadie ha regresado de verdad para decirnos esta es la verdad entonces yo creo que la curiosidad también puede ser una manera de enfrentar la muerte una curiosidad sana esperando que llegue en su momento oportuno no adelantarla ni mucho menos porque pues si el suicidio es para algunos la solución para mí está muy lejos de ser la solución esta vida es demasiado buena demasiado bonita demasiado retadora me crea demasiados desafíos y en el desafío crezco muchísimo mira hablaste de la muerte y la muerte es muy relativa y también no está en nuestras manos como mencionaste el suicidio o la autodestrucción o pensamientos negativos la gente puede tener todas esas fases pero solo una fuerza superior es la que va a tomar el comando porque hay personas que ha intentado matarse cantidad de veces y no pasa ¿verdad? el que de alguna manera desaparece de este mundo terrenal es porque esa fuerza cósmica universal superior a nosotros dijo usted tenía esa misión porque estamos hablando de la misión divina de la misión cósmica en cambio esos que pasan por esas situaciones tan conflictivas tan controversiales es que están enviando un mensaje a sus seres queridos y a su círculo de acción para que haya transformaciones un despertar un despertar un despertar y no a la persona sino que al círculo y al círculo íntimo y al círculo que continúa creciendo alrededor de esa persona cuéntame absolutamente estoy absolutamente de acuerdo contigo nada es casual en la vida todo tiene una razón de ser y todo implica consecuencias uno cree que uno puede hacer cualquier cosa y no hay consecuencias que estén de por medio todo lo que uno haga en la vida lleva a una consecuencia ya sea para mí o para los demás que me circundan yo no soy aislado vuelvo y digo somos una unidad lo que yo haga repercute en los demás y lo que acabas de mencionar es verdad el suicida seguramente está haciendo un llamado de atención a sus familiares a su gente en torno al país al que sea para tener una resonancia en su muerte y que no sea solamente una muerte vana sino miren me acabo de cometer este acto que me costó mucho pero les estoy diciendo algo y también la forma de yo digo eso también lo planteo en mi literatura la forma de uno suicidarse también tiene mucho que ver el que se suicida tranquilamente plácido en la cama pues tiene una connotación que el que se estrella contra un tren y le dice a la sociedad mire aquí lo desparramos y ustedes recójame como quiera tiene otra implicación ¿me entiendes? o sea o inclusive para mencionar ahorita que estás en Alemania desde Alemania dando este bellísimo 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 espacio el que se suicida con el avión y trae y coge a cuantos personajes inocentes a suicidarse con él o a matarse con él entonces eso realmente lo preocupa uno dice pero ¿cómo es posible que el grado de locura entre comillas o el grado de llamémoslo como lo queramos llamar porque no se puede tildar no lo habíamos visto nunca sin embargo se lo ideó un director de cine y seguramente le dio la idea a otro personaje que se conectó con eso entonces también para nosotros es importante ver qué es lo que podemos transmitir porque si estamos transmitiendo mensajes negativos hay gente que los va a absorber y tú por ejemplo con la labor que estás haciendo me imagino que quieres ser lo más positiva posible para que justamente tu resonancia tenga un impacto en la sociedad de manera positiva y no negativa eso fue una película que seguramente le detonó un proceso a alguien hizo lo mismo entonces yo digo tenemos una responsabilidad frente a los demás como sociedad que nosotros enfrentemos tenemos que ser responsables de nuestros actos vuelvo y lo repito nosotros no estamos solos en el mundo todo lo que hagamos repercute no solamente en el entorno cercano sino tiene un alto espectro como la ola en el agua uno tira una piedra y eso va dando va dando va dando va dando y no sabemos hasta dónde llegue pero esa es la idea de tener esa imagen también como el loto hasta qué punto nosotros repercutimos en los demás hemos llegado hemos llegado al final de los 30 minutos de nuestra conversación y te voy a pedir pues sí Dios mío volando y te voy a pedir que por favor envíes un mensaje a la juventud y a la sociedad con respecto a la unidad la diversidad y la inclusión bueno esos son temas que a mí me encantan porque efectivamente lo hemos en este momento durante los 30 minutos lo hemos cogido como un tema de conversación recurrente yo me quiero despedir con un poema que ha sido mi poema bandera porque justamente el haber encontrado que la palabra arma y amar es la misma palabra con una orden diferente en las letras me da un concepto de que justamente nosotros nos tenemos que ordenar para encontrar el verdadero sentido a las cosas y el poema dice así arma jugando con las palabras como se mata con los fusiles se descubre el orden de una palabra arma o amar la mejor arma amar batalla de palabras entonces yo invito a la gente a que se ame de verdad no es tan difícil amarnos pero que se nos despojemos del miedo para poder amar a la otredad porque la otredad somos nosotros mismos en reflejo como decía cuando me nombraban a mí negra blanca yo vibraba y decía que emoción ser una negra blanca porque tengo todas las aristas para mostrar que si tengo el sabor de la negra y que realmente tengo la admiración también por ese pueblo que nos ha dado tanto y que nos muestra todas sus facetas desde el tambor hasta que se yo los paisajes y los animales más exóticos que podamos encontrar en la tierra así que yo vuelvo y digo que unidad la que tenemos que defender y recordar siempre que más vale tener el amar que el arma en la mano Ay Vela te mando muchísimos abrazos virtuales todo mi amor sabes que te amo mucho y espero que en algún momento pueda ser físico este encuentro gracias yo lo siento tan palpable y siento tu audiencia tan vibrátil y tan tan contigo que quiero mandarles primero un abrazo muy grande a ellos diciéndoles que gracias por haberme escuchado me permitieron ser muy feliz que es una conquista que siempre busco tener en mi haber la felicidad es para mí algo muy importante pero es también buscada así como busqué a Dios busqué la felicidad y esa también se halla es mi gran mensaje que le doy a la juventud busquen la felicidad pero no el divertimiento absurdo que los confunda más la felicidad es un proceso interior y a ti mi guanyamada te mando no solamente el abrazote sino el amor que siempre he tenido la admiración que te tengo y que sigas en tus vuelos mi negra amada besitos musicales querida y muchas gracias por compartir tus talentos y tus conocimientos y tu amor por la humanidad hasta la próxima gracias Wally gracias a ti por este espacio chao gracias chao